No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que el amiel Mi droga que te legaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby, para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso, ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl De mi droga que te legaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad No soy el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero Un dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad La curiosidad Sentirme, tú luchabas por tus sueños pero me abandonaste Un dolor de cabeza terrible, en ti me paso pensando Cuando dijiste te amo, mientras soltaba la mano Un dolor de cabeza terrible, yo ya no quiero olvidarte Pero cuando amas a alguien, tú tienes que dejarla ir Cuentos de playa con focata en la arena O como sirenas, esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas, yo te voy a extrañar No me pondría a mentir diciendo que eras perfecta Pero hasta con tus errores eres lo mejor que vi Obvio que en un par de años te cogí mucho afecto Pero nunca imaginé el dolor de dejarte ir Un dolor de cabeza terrible, en ti me paso pensando Cuando dijiste te amo, mientras soltaba la mano Un dolor de cabeza terrible, yo ya no quiero olvidarte Pero cuando amas a alguien, tú tienes que dejarla ir Cuentos de playa con focata en la arena O como sirenas, esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas, yo te voy a extrañar Sabes lo que pasa mi amor, cuando nos tocamos los dos La distancia lo ha destruido, es más fácil decir adiós Cuentos de playa con focata en la arena Cuentos de playa con focata en la arena O como sirenas, esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas, yo te voy a extrañar Cuentos de playa con focata en la arena O como sirenas, esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas, yo te voy a extrañar Mi amor, solamente quería decirte que No he podido asimilar tu partida Y quiero verte, quiero que vuelvas Sé que tú jamás se hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala, sino que te ha ganado el placer A las doce me llamas Porque ella quiere placer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, y yeah ¿Por qué no se lo da a él? Yeah, mujer Yeah, no es un delito tenerte a mi lado No es un delito estar obsesionado Hay pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos, no es seguro Salen porque salen, baby, es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Yeah, y yeah Mujer quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Yeah, y yeah Lo prohibido es más rico, baby Tú haz lo que quieras, nena Que solo estas paredes verán lo que tú eres Cuando actúas en la escena Ven, portate bien Si tú quieres, baby, que me porte mal Que de cero yo acelero hasta cien Y no freno hasta yo verte volar No somos nada que ver No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Quieres verme Quieres verme Yeah, y yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Ella quiere placer Yeah, y yeah Mujer Yeah, y yeah Sé que tú amas hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no quédate y ha ganado el placer A las doce me llamas Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Yeah, y yeah Mujer Quiere fuego en su cama En su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él 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 No te deseo el mal Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando lo hagas, baby, no te asombre Yeah, yeah Los dos sabemos que no me mereces Yeah, lo sé Woo Yo perdí mi tiempo Yeah Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Yeah Si es que Buda me besaba No se que imaginar Yeah Que me iba a virar Yeah Es que tan falsa te siento Yeah Yeah Como cosa comedín china Yeah Aprendí mi soledad No de las mujeres Fingir que no te hirió Eso doble duele Es como siendo un sol Viviendo en la nieve Esto es un juego y na' más Si falla ella Perde moto Sin hacer yo na' Baby, es que ya está Fuiste muy bella Pero por dentro no tenías na' Por eso yo No espero nada de nadie Pero todo es mi amor Ya no Oye Oye Baby, yo Te voy a ser muy honesto No te quiero aquí Ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Yeah Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Yeah Si es que Buda me besaba No se que imaginar Yeah Que me iba a virar Yeah Es que tan falsa te siento Yeah Como cosa comedín china Yeah Ya lo pagué caro Por algo tan barato Hay que descaro No, no Ya no importa nada de eso Lo importante es estar en el proceso Criendo que el amor es un embuste Me volví ateo porque creía en usted Espero que el karma a ti te guste Y si no que te asuste Por eso yo No espero nada de nadie Pero todo es mi amor Ya no Baby Baby yo Te voy a ser muy honesto No te quiero aquí Ya no Ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Es que perdí mi tiempo Tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No se que imaginar Yeah Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento No sol Pero todavía no lo entiendo NoOr No Yo me iba a ir Pero también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.